A ver, saludos muchachos, miren, me encontré esta seguidora, ¿cómo se llama usted? María del Carmen Torís. ¿Y sus hijos? Víctor Hugo Ortega y Fabiola Ortega. ¿Y qué les quiere decir? Que estoy súper emocionada de haber conocido por mí en el Radio Mojarra. Gracias. Me vio que estaba aquí y dijo voy a saludar. Enseguida me bajé del coche. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita si me permite suba el video para que sus hijos la vean. Le voy a dar un abrazo. Ay, sí, denme un abrazo. Espero que su esposa no se encele. No, no, no. Nada que tengo muchos novios y le digo que usted es mi novio. ¿Ah, sí? Sí, claro. Nada más que yo soy viejita para usted. No, no, no. ¿Y su esposo ve que la abracción no se enojará? No, ¿por qué? Si luego son celosos los hombres. No. El tóxico. ¿Qué le dice que yo soy su novio? Sí, yo le digo. ¿Y qué le dice él? Nada, que está bien. ¿En serio? Sí. Le voy a dejar que me dé un beso en la mejilla. Ay, 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 ay. Hasta que se empecé a reconocer al radio. Hasta me puse nervioso. Hasta se puso colorado. Me voy a ir porque voy a ir a ver a Lalo que me está esperando. Ay, te da un besito de mi parte al Jacksonville. Claro. Porque también, ¿sabe cuántos perros tengo? Tengo cinco perros, un cobaya y un otro pinche animal que compró mi amiga. ¿Un cobayo? Un chiquito ese. Ay, no me acuerdo. Yo veo que no me acuerdo. Pero me emocioné muchísimo. De veras que fue un gusto. Ojalá pronto me lo vuelva a encontrar. Aquí va, ando seguido yo. Ajá. Entonces sí lo va a subir al Pérez. Para que entonces... Para que el tóxico vea que me dio un beso. Para que el tóxico vea que le... No, 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 no.